El boxeador sonorense y campeón mundial de la MB y OMB Juan Francisco El Gallo Estrada continúa con su preparación rumbo al combate que protagonizará el próximo mes de septiembre contra Giovanni Segura en la Ciudad de México, así lo confirmó su promotor Juan Hernández. De visita en la capital sonorense, el promotor de Latin Sport señaló que ha visto con buenos ojos la preparación del Gallo Estrada para su combate, ya que es una de las peleas más esperadas por los aficionados desde hace mucho tiempo en nuestro país. Desde un principio se había planeado su regreso para abril y luego ya tomara dos, tres, cuatro semanas de descanso para empezar a planearla. No estaba definido para cuándo, iba a ser para la segunda parte del año y todo se está dando como para septiembre. El campeón mundial de peso mosca partirá en los próximos días al centro del país para cerrar su preparación, destacó su promotor. Aprovecho este viaje para hacer lo mismo, para observarlo y todo, y ayer estuve todo el día con ellos, fui al gimnasio, están haciendo tres sesiones de entrenamiento, ahorita pues la carrera a las once tiene su sparring y me gusta lo que veo hasta ahorita, se ve muy bien. Estamos ahorita a punto de que cierre su parte de concentración aquí en Hermosillo y lo vamos a concentrar en Jiquipilco, México. El gallo Estrada seguirá con su preparación general en la capital sonorense bajo la supervisión de su entrenador, José Alfredo Caballero. Con información de Fernando Palafox, informo para Deportes, Afdel Romero.